Así comienza el primero de los dos capítulos de Lance y aquí vamos a analizarlos. Está disponible en ESPN Player en Europa y al final del vídeo os mostraré cómo podéis verlo de forma gratuita. El hombre que ganó siete tours de Francia seguidos se abre al espectador siete años después de su entrevista con Oprah en la que confesó que se dopó en todos y cada uno de ellos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Linterna Roja. Gracias a todos los que habéis llegado en estos últimos días al canal. El vídeo de hoy está cargado de datos y de documentos audiovisuales muy interesantes así que os aconsejo que hoy os quedéis hasta el final del vídeo. El primer capítulo trata desde su nacimiento hasta el primer tour de Francia en 1999 pasando por su familia la figura de su madre y la de sus dos padres del biológico y del que sólo adoptó su apellido. Este último Terry Armstrong explica y se sincera en el capítulo como quizás le trató de manera demasiado dura a Lance en su infancia y que no le dijo lo que le quería lo suficiente. Además confiesa que le educó en la cultura de ganar a toda costa. De hecho cuenta cómo la primera vez que hizo trampa fue a los 15 años falsificando su pasaporte para poder competir en un triatrón en el que la edad mínima eran los 16 años. Bien, pues Lance se presentó con el pasaporte falso un año menos que los demás y ganó a todos. Ese era Lance Armstrong. Él reconoce que la primera vez que se dopó tenía 21 años. Al principio consumía cortisona, lo que él llama gasolina de bajo octanaje y que llegó a consumir EPO, alto octanaje. Se ve la transición de cómo él antes de consumir EPO era incapaz de hacer puestos importantes en las carreras en Europa. Estamos hablando de la época de 1992 cuando su primera carrera profesional fue en la clase de San Sebastián y él cruzó en la última posición, la línea de meta, en el boulevard. Sin embargo, en 1994 consiguió ganar el mundial de ciclismo en ruta en Oslo por delante de Miguel Indurain y de Johan Musiu. Lance cuenta que en 1995 la EPO ya estaba en todos lados. Él, ese año, hace segundo en una etapa del Tour de Francia y eso le afecta mucho anímicamente. Sus compañeros, yo, Chincapia y Van de Verde, cuentan cómo le afectó esa derrota. Decían, cierto textualmente, estos hijos de puta tienen que ser cazados o incluso decía que hay una pandemia de EPO en el pelotón. Lance odiaba perder y estaba dispuesto a dar cualquier paso para ganar. Axel Mers, hijo del mejor ciclista de todos los tiempos, Eddie Mers, fue enviado por órdenes de su padre a trabajar con el doctor Mikele Ferrari. Axel estaba en el mismo equipo que Lance en el entonces Motorola y ahí es cuando Lance le pide a Eddie que le presente al doctor Ferrari. En invierno de 1995 había hecho sus primeros test con el doctor Ferrari y en 1996 estaba entregado a su servicio. Había comenzado con la EPO y ya no estaba tan enfadado con el resto del pelotón. Antes de continuar, me gustaría mostraros una escena ambientada en el Tour de 1999 de la película The Program. En ella se muestra cómo Lance Armstrong trata de evitar los controles antidoping con la ayuda del entonces su director deportivo, Johan Brunel. Lance Armstrong ha recibido la visita a primera hora de lo que los corredores llaman los vampiros, que es la unidad de control médico de la Unión de Ciclismo Internacional. Han analizado la sangre de todos en busca de un posible uso de... ¿Sí? ¿Voy a hacer un problema sanguíen sobre Armstrong para su animatorquit? Sí, sí. ¿Puedes paciéndote, sin por favor? Sí, gracias, señor. Lance. ¿Sí? ¿El espacio, ¿por qué? Porque yo no tengo todo el mundo de aquí. Hay de cubos que ponen dos, son... Sí, bien, escuché. Yo compro, yo compro. No, 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 no. Venga, venga, aprieta. La EPO es indetectable. Bueno, para nosotros, pero no para la UCI. Lo que emiten es el hematocrito, que parte de tu sangre es células y que parte es agua. Más del 50 significa EPO. Aprieta. Vale, son bien propres, bien frés. Empruz de la puche. Cinqui minutos, cinqui minutos, cinqui minutos. No, no, monsieur. Je vous en prie de... Venga, aguame la puta sangre. Cerca de 50, pero no por encima. 49,9999. Venga. Ya está. Hola, perdone por la espera. ¿Quiere pasar? Sí, por favor. Bien. Y aquí es cuando se muestra su etapa del cáncer. Tan solo quiero recalcar una reflexión que él hace. Le hacen la siguiente pregunta. ¿Tuviste cáncer por tomar sustancias dopantes? A lo que él responde que no puede saber eso. Lo que sí puede decir es que él tomó la hormona de crecimiento desde el invierno de 1995 y él es operado de cáncer en octubre del 96. Y que de la misma manera que esa hormona te potencia los buenos actos del cuerpo mediante el entrenamiento, lo malo también lo multiplica. Y es que lo que empezó siendo un cáncer de testículo hizo metástasis y se le contaminó el hígado y el cerebro. Estaba muy desarrollado cuando acudió al médico. El caso es que sobrevive y pone en marcha la Lance Armstrong Foundation para dar visibilidad a esta enfermedad. En uno de esos actos conoce a su futura primera esposa. En 1997 el equipo francés Cofidis le da una oportunidad pero él todavía estaba muy debilitado por la enfermedad. Los propios compañeros de la época dicen que no tenía ni pestañas y el equipo acaba prescindiendo de su contrato. Y para ir finalizando con el análisis de este primer episodio me gustaría comentar algo que es muy relevante en el relato del mismo. En el Tour de 1998 ocurre el escándalo de Festina donde se destapa una terrible red de dopaje. Equipos como el Kelme, Once y Vitalicio acaban abandonando el Tour antes de que nadie les dijera nada. El mundo del ciclismo creyó que en 1999 todo empezaría de cero pero no fue así. Lance venía de hacer cuarto en la general de la Vuelta a Ciclista a España de 1998 y Johan Brunel le animó para hacer el Tour. Y el primer día ocurre esto. Lance gana un prólogo en el que 7 de los 10 primeros clasificados dieron positivo por Cortisona, entre ellos Armstrong. Ahí es cuando entra al juego el papel de la UCI y del presidente del organismo en aquellos años, Hein Berbogen. Hasta el propio Lance dice que le protegió porque el relato de un superviviente del cáncer que conseguía ganar el Tour de Francia le ayudaría a limpiar la imagen del escándalo del año anterior en el Tour. El tiempo no le ha dado la razón. La historia detrás de esa muestra de Cortisona aparece en el siguiente capítulo con el papel de la masajista en aquel momento a la que acusó de haberle dado una pomada con cortisona cuando él mismo se la había inyectado intramuscularmente. A ella le ofrecerá su primer perdón en el siguiente capítulo que analizaremos aquí, en la interna roja. Y así termina el primer capítulo. Para verlo con vuestros propios ojos tenéis que entrar en el link de la descripción y crear una cuenta de suscripción mensual en la que os den 7 días gratis de ESPN Player. De esta forma vais a poder ver el primer y el segundo capítulo cuando se estrene. Cuando lo veáis y antes de que os cargan los 12 dólares a la cuenta bancaria, os dais de baja y así la suscripción se cancela. Así los podéis ver gratis. Y esto ha sido todo. Cuéntame lo que te ha parecido en los comentarios y si te ha gustado el vídeo por favor dale a like y suscríbete y te espero el lunes que viene en el análisis del siguiente episodio de LANS. Un saludo a todos. Nos vemos el lunes que viene.